Y todo parece indicar que el estadounidense, el novio de Valentina, salió de Colombia. ¿Para dónde se fue Héctor Rojas? Catalina, John Paulos, de 35 años, según información de las autoridades, habría abandonado el país el día domingo en horas de la tarde rumbo hacia Ciudad de Panamá. Llegó aquí, al aeropuerto internacional El Dorado, en horas de la tarde, según la investigación, después de haber abandonado el cuerpo sin vida de su novia Valentina, dejado en este contenedor de basura en la localidad de Fontibón, y posteriormente llegó aquí al aeropuerto para tomar un vuelo procedente rumbo a Panamá. Esa es la información que hasta el momento manejan las autoridades. Héctor, ¿pero ya hay alguna orden de búsqueda por parte de las autoridades colombianas? Margarita, las autoridades están recopilando toda la información. No se ha emitido ninguna orden de captura hasta este momento. Se están haciendo las pesquisas en el lugar donde se encontró el cuerpo de Valentina, recopilando las cámaras de seguridad. También testimonios de los lugares donde frecuentaron. Y también se está en la búsqueda del vehículo que iba manejando esta persona. Y es el video que ustedes han observado, donde Valentina graba un video y se lo envía a su mamá diciendo que van rumbo al apartamento. Lo que se sabe de este vehículo, según las autoridades, es que sería, habría sido rentado y pertenece a una entidad bancaria. Lo rentaron y posteriormente también lo están buscando las autoridades y están analizando las cámaras de seguridad, no solamente de Fontibón, donde se encontró el cuerpo, sino también del apartamento ubicado en el norte de Bogotá, donde al parecer allí habría sido asesinada esta joven y posteriormente habría salido en la maleta en el vehículo que posteriormente fue abandonado en la localidad de Fontibón.